Acá hay otra parte, donde hay otra ducha, ya más moderna, ¿no? Para gente más joven, que puede bañarse sin necesidad de tanta seguridad, ¿no? Más moderno, miren. Yo cuando llegué la primera vez, miraba el baño y decía, ¿y dónde se baja? Pensé que eran esas que son de acá, por este lado, donde tú presionas, ¿no? Pero no, es acá, imagínate. Yo estaba perdida, parecía que estaba en Marte. Pero bueno, así es todo diferente. Y este es otro baño.